Yo estoy en que todo lo que le está pasando a Inés es una brujería muy fuerte que le hicieron algo que también ella estaba involucrada pero algo le hizo perder la sensatez el autocontrol la sensatez de decir bueno si mi marido está involucrado pues yo no me involucro déjalo a él deja de que él haga sus trabajos por eso muchas esposas de los narcos no las meten presas o no las involucran porque ellas nada más son la pareja ellas no están metidas en el negocio pero Inés Gómez Mont firma completamente la acta constitutiva de los negocios por eso está implicada y si veo que una brujería muy fuerte le hicieron a Inés Gómez Mont porque primero lo del cáncer después del tumor del cerebro el pleito legal y ahora esta situación en cuestiones de que la quieren meter presa pues no era lógico que yo si la veo presa ok yo si a Inés Gómez Montt la veo presa lamentablemente a Laura Bosso también la popular clarividente Moni Vidente acaba de revelar que ve en la cárcel a la exconductora Inés Gómez Montt quien es acusada de enriquecimiento ilícito y aseguró que todo lo que le está pasando es producto de una brujería durante una entrevista con un medio de circulación nacional Moni detalló sus predicciones para Gómez Montt asegurando que esta se involucró en los delitos que se le imputan junto a su marido Víctor Álvarez Puga debido a que perdió la sensatez yo sé que todo lo que le está pasando a Inés es una brujería muy fuerte que le hicieron es algo en lo que también ella estuvo involucrada pero algo le hizo perder la sensatez de decir si mi marido está involucrado pues yo no me involucro pero ella firma completamente el acta constitutiva de los negocios por eso está implicada expresó asimismo Vidente piensa que la exconductora de Ventaneando y Álvarez atraviesan una crisis la cual ya los llevó a separarse Inés hace una declaración en la que ella se defiende sola no defiende al marido para mí que ya se separaron Gómez Montt y Álvarez Puga se encuentran prófugos de la justicia tras ser relacionados a delitos de peculado operaciones de recursos ilícitos y delincuencia organizada según Moni la conductora se pisará a la cárcel primero lo del cáncer después lo del tumor del cerebro el pleito legal y ahora esta situación en la que la quieren meter presa no era lógico pero yo si la veo presa a Inés Gómez Montt la veo presa lamentablemente puntualizó la idea de los problemas no es una mala es una mala la diferencia en la que la energía creo que Gracias.